Alec es norteamericano pero reside en Madrid porque está estudiando un máster. A principios de junio se contagió de la viruela del mono, y ha explicado en espejo público su proceso ahora que físicamente estoy bien aunque asegura tuve un caso bastante serio. Alex relata que las lesiones comenzaron a manifestarse en su cuerpo a partir del tercer día del comienzo de los síntomas y avanzaron muy rápido. Este joven asegura que sintió dolor, y que solo podía dormir entre 3 y 6 horas. Fui a urgencias y experimenté un maltrato. La médica hizo un procedimiento innecesario y empeoraron mis síntomas. Me causaron una herida interna y tuve que recuperarme durante más tiempo. Los síntomas para Alec comenzaron con dolor de estómago y náuseas. Durante 3 días tuve fiebre y las lesiones en el cuerpo me provocaban dolor y me picaban. Espejo público se ha puesto también en contacto con el urologo Gabriel Bastidas que explicó que cuando la viruela del mono irrumpió en nuestras vidas casi desconocíamos esta enfermedad erradicada en los años 80. Más noticias dos riesgos para la salud de llevar el calzoncillo debajo del bañador. No es nada bueno el ingrediente antiguo para una paella valenciana barata que deja boquiabiertos a los colaboradores Bastidas ha querido denunciar que se ha comenzado a estigmatizar de forma importante con esta patología. Lo cual lejos de ayudar genera grandes problemas para controlar el foco porque creemos que para contagiarte de viruela del mono tienes que tener una preferencia sexual específica y añade comenzamos a considerar la viruela del mono una enfermedad de transmisión sexual y no lo es. Por lo que recuerda todos estamos en riesgo y todos estamos expuestos.